¡Muy buenas, seguidores del Cromo y del fútbol en general! Hoy estamos aquí una vez más con un nuevo vídeo y permitirme que me coloque bien porque traemos una colección que nunca hemos traído al canal o si hemos traído, hemos abierto, yo qué sé dos sobres o tres como mucho Hoy traemos Road to Rusia 2018, ¿sí? Road to Rusia 2018, no tiene mucho sentido, lo sé pero bueno, pero bueno Es una colección que yo me quedé con las ganas de hacer y es una colección que me parece muy chula y que creo que podemos enseñarla en el canal La he comprado ahora a un precio muy bajo, ¿vale? La he comprado casi tirada de precio así que tenemos muchos sobres para abrir Y hoy lo que vamos a hacer va a ser abrir estos 11 sobres y vamos a hacer un footdrap como se haría en el FIFA, ¿vale? Para los que jugáis al FIFA y sepáis lo que es el footdrap pues abriremos un sobre y seleccionaremos de los cinco, de los seis jugadores que nos salgan uno, ¿vale? Y ese se quedará en nuestro equipo Tenemos 11, así que tenemos que ir viendo bien qué seleccionamos y qué no seleccionamos Y ya, yo creo que no tengo mucho más que deciros Si no estáis suscritos, suscribiros al canal que me ayuda un montón a seguir creciendo Ayuda mucho, así que ya sabéis suscribiros Y también dejarle un like al vídeo si queréis ver más de este Road to Rusia Así que ya, sí que sí, no me entretengo más y nos vamos a la mesa, así que venga, vamos a ello Bueno, pues estamos por aquí ya por la mesa Hemos seleccionado camiseta verde para sobres verdes, fondo verde, todo verde hoy, ¿vale? Y como ya os he dicho, vamos a hacer este footdrap con 11 sobretitos, ¿vale? A ver qué nos sale A ver si nos salen algún top player de estos que serían como los balones de oro Que en esto, bueno, ahora os lo enseño en el siguiente sobre, ¿vale? Este ya lo hemos abierto Tenemos por aquí a Ashley Williams Por aquí a Ozba Irán Que no sé quién es, Julio A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos estos? Vamos a poner tres y tres De momento, bueno, pues Blasikowski Puede ser un buen defensa para nuestro equipo Aquí tenemos a Tosca ¡Uh! Memphis Depay Este puede estar guay Y por último a Kadar Bueno, bueno, bueno No sé a quién cogeréis vosotros, ¿vale? De aquí, pero yo creo I don't know Creo que nos quedamos con Memphis Venga, nos vamos a quedar con Memphis Depay Y los demás los quitamos Y así vosotros ya, pues, vais sabiendo ¿Cuál es la dinámica? ¿Vale? Memphis Depay Que como veis aquí Es delantero, ¿vale? Delantero Que vamos a dejar A ver, los sobres los quitamos ¿Vale? Y dejamos aquí los que ya hemos ido seleccionando Venga, seguimos Segundo sobre Si os mola este estilo de puttrap Pues ya sabéis Solo tenéis que decirlo Algunos estarán preguntando ¿Y la Euro 2020? ¿La vas a hacer? ¿No la vas a hacer? Sí Estoy esperando que me llegue, ¿vale? En cuanto me llegue Pues os lo enseñaré Bueno, por aquí tenemos a Lindelof Víctor Lindelof El jugador del Manchester United Que puede venirse al equipo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Guardado Guardado mexicano Y del Betis Ahí está Puede venirse también Luego tenemos aquí a Marinovic ¿Vale? Por aquí está Miranda Que es defensa Nos puede venir bien también Eh... Hedmag Y Giovanni Dos Santos Dos mexicanos Justo La camiseta que llevo hoy Eh... Yo creo que sabéis Cual es mi selección aquí Y está muy clara Es Andrés Guardado Que además es Fans favorite ¿Vale? Así que se viene Al equipo Andrés Guardado Bueno Los demás Pues muchísimas gracias Por vuestra participación Pero aquí Os quedáis ¡Seguimos! ¡Uuuh! Bueno, 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 bueno Creo que vamos a cubrir la portería A ver Ya nos tendría que salir Messi o Cristiano Para cambiar nuestra decisión Pero Me da a mí Que no Diomande De Noruega Lang Y por último Agüero ¡Uf! ¡Uf, uf, uf, uf! A ver Eh... No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Y vamos a coger a bufón No obstante Me... Me duele Dejar A Agüero ¿Vale? Eh... Lo cogemos Cogemos a bufón Es una pena Pero Oye A ver Es lo que hay Tenemos que coger un portero No vaya a ser que no nos salga Y encima si es bufón Pues Ni te cuento Venga Ya tenemos portero Un medio centro Y un delantero Tenemos que Seguir Anda Esto no me había salido aún Así que Bien Ojo Ojo Mucho ojo Dios El mejor footer De la historia Si señores Top player Estas son Las cinco cartas Que hay ¿Vale? Que son los balones de oro Y es Messi Leo Messi Top player Top player Ojo eh Cuaresma Bueno esto Vamos a sacarlo Porque hay que sacarlo Pero vamos Ya sabemos cuál vamos a coger ¿Verdad? Lo sabemos perfectamente Si Bueno Loren con Cierli Ahí Es el que vamos a coger Yo creo No Que no Que no Que no Nos quedamos con Leo Bueno Un top player Ahí De primeras Así que De lujo Oye No estará siendo este El mejor footer De la historia Como os decía Top player ¿Vale? Aquí Cinco top player Uno cada 50 sobres Así que Oye No está más Oye Mario Manchukic Que bueno Tenemos dos delanteros Ya Que son Messi Y Depay Ahí está Defensa Delantero Andrés Silva Delantero Raúl Jiménez Y medio centro Delani Delani Uff Pues A ver Es que si cojo otro delantero Ya tendría tres Y Pero tampoco tengo mucho Por donde elegir Y a Messi le puedo poner Donde me dé la gana Porque es Messi Entonces Venga Nos quedamos con Mario Manchukic El delantero de la Juve Que es un buen delantero Y Nos viene bien ahí Vale Seguimos Seguimos A ver Que nos sale de este Ring Vale Aquí tenemos a Fabra A Kim Feyev Alisson Madre mía Alisson Veloti Delantero Y vamos a ver Quien es este medio Yera Sol tangera Sol tangera Entonces Sinceramente No sé a quien quedarme Y creo Que lo que voy a hacer Va a ser quedarme Con una de las posiciones Que menos jugadores tenemos Que son la defensa Y tenemos a Fran Fabra Así el colombiano Vale Así que Bien Fabra Para el equipo Esto fuera Y vamos con el siguiente jugador A ver Que seleccionamos aquí Como veis Suele venir una especial Por sobre Tenemos a Simon Kiayer Defensa Del Sevilla Se puede venir Aaron Ramsey También Jugador Del Arsenal Luego tenemos a No lo veo Sin las gafas Siracov Vale Defensa por aquí Este es Graham De Nueva Zelanda Dreis Mertens Delantero Y medio centro Este chico Que no Que no sé qué es Es Balas Siuska Bueno Pues lo tengo claro Nos quedamos con Simon Kiayer Ya tenemos Tres defensas Si no me equivoco Un portero A ver A ver Vamos a hacer recuento Vamos a hacer recuento Que me lío Y si no No puede ser Defensas Uno, dos Dos defensas Tres delanteros Un portero Y un medio centro Así que hay que coger Un defensa más Y algún medio centro Al menos Uy Señor Madre mía Tenemos a Gareth Bale Game changer Bueno Pues A ver Cómo no lo vamos a coger Rodríguez Fabianski Medio centro Berani Julian Draxler Y Marcelo Brozovic Pues oye Quizá me matéis Quizá me matéis Pero voy a tener que dejar pasar A Gareth Y voy a coger a Julian Draxler Porque en la delantera O cojo a Gareth Y pongo a Messi De medio centro Venga Messi de medio centro Cogemos a Gareth Si es que Messi Puede jugar ahí De media punta Donde le dé la gana Cogemos a Gareth Siguiente sobre A ver Nos vienen dos especiales Así que de lujo Mira Andrés Guardado Que nos ha venido antes Strutman En el medio centro Marquinhos Defensa Quizá pueda ser una buena opción Kudrasov Kevin De Bruyne Ojo Y Chicharito Tenemos muchos delanteros Y no cogería Chicharito Pero evidentemente Nos quedamos con Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Para el equipo Vale Pues nos quedan Dos sobres Dos sobres Abriremos este Y haremos Recuento Vale Para yo centrarme En que cogemos En el último Empezamos con José Fonte Defensa Blaise Matuidi Mucho ojo Con Blaise Fagner Vale El defensa También de El Lo diré El defensa De Brasil Vale Bruma Mateo Kovacic Y Funes Mori A ver Digamos que Estos Son defensas No a ver Portero Vamos a centrarnos Dos defensas El portero Necesitamos un defensa Como sea Medio centro Ya tendríamos Tres Y tres delanteros Vale Por lo tanto Necesitamos Somos uno Dos Tres A ver Uno Dos Tres Uno Dos Tres Dos defensas Necesitaríamos Yo creo Dos defensas O un defensa Y un medio centro Así que Así que Así que Así que Vamos a coger Vamos a coger A Funes Mori Argentino Venga Funes Mori Que nos puede venir bien Y Último sobre Que tendremos que coger Un defensa O un medio centro Porque si no Nos va a salir Un equipo Un poco Un poco raro Digamos Fijaos Dele Alli Dele Alli Que me flipa Dele Alli Vale No lo podemos coger De momento Fabian Schar Vale Delantero Es Honfalo Algo así Bueno Aranguiz Iniesta Madre mía Y Lukaku Pero Pero esto A ver A ver Y ahora que hago Tenía que haber cogido Un defensa A ver Vamos a ver Defensa Defensa Solo tengo dos defensas Efectivamente Solo tengo Tres defensas Tres defensas Cuatro medio centros Efectivamente Se viene Por los recuerdos Iniesta Vale Ya hemos hecho nuestra selección Como veis Así es más complicado Hacer el equipo Hay que pensar Más cosas Y ahora Vamos a hacer el equipo Bueno y fijaos Como queda el equipo Finalmente En portería Gianluigi Buffon Defensa de tres Con Fabra Kiaer Y Funes Mori En el centro del campo Kevin De Bruyne Andrés Iniesta Y Guardado De enganche Entre el centro del campo Y la delantera Leo Messi Y luego Arriba A una banda De Pai En el centro Mario Manchukic Y arriba Frank Gareth Bale No sé por qué Dicho Frank Porque me ha dado la gana Vale Y fijas Equipazo Bueno pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón A mí me ha molado Ha quedado un equipo Muy muy decente Y ya sabéis Si queréis más Food Draft De este estilo Con otras colecciones Y demás Solo tenéis que dejar Un like Suscribiros Compartir el vídeo Que me ayuda un montón A seguir creciendo Como siempre os digo Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Como siempre os digo Y que nos vemos En el próximo vídeo Que será el viernes Ya sabéis Que también os dejo Os enlazo por aquí Mi canal de Funko Pops Que todos los sábados A las 3 y media Hay nuevo vídeo Y oye Ha quedado un equipo Muy bueno Así que nada Venga Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y Adiós